La iglesia cristiana tenía razón en varias de sus doctrinas. Evangélicos, testigos de Jehová, adventistas, todos tenían razón en algo. Y hoy vamos a estudiar 19 de sus principales denominaciones. Comencemos. Iglesia Universal Pare de Sufrir fue creada en 1977 por Edir Macedo en Río de Janeiro, Brasil. Tenían razón en que las personas necesitaban liberación espiritual para muchos de sus problemas. Movimiento Misionero Mundial en 1963. Creado por Luis Maguín Ortiz en Puerto Rico. Tenían razón en que la iglesia debía volver a la senda antigua y retornar a la santidad sacando las cosas mundanas de las congregaciones. Fundación Iglesia La Luz del Mundo. En 1926 nace por Eusebio González en Guadalajara, México. Ellos tenían razón en que se debía vivir en constante avivamiento en el Espíritu Santo, que es Dios mismo y no la tercera persona de la Trinidad. Y que la mujer debía usar un velo como era la costumbre antigua hebrea. También está la Iglesia Cuadrangular. Fue fundada en 1923. Creado por Aimee Simply McPherson en Estados Unidos. Tenía razón en que el Mesías tenía cuatro características que debía permanecer en la iglesia. Pues salva, sana, bautiza y da poder. Los Unicistas Solo Jesús. Creada en 1915. Fue fundada por Mac Alistair. Tenían razón en que Dios es uno. Y el bautizo es solo en el nombre del Mesías. Como originalmente sale en las Escrituras. Y no en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como había sido agregada a la Biblia por el Vaticano. Asambleas de Dios. Creada en 1914. Su fundador fue Eudurus Bel. Estados Unidos. Tenían razón en que las iglesias cristianas formaban parte del cuerpo de Cristo. Y debían organizarse para trabajar en conjunto. Y si vives en santidad, no puedes ser poseído por un demonio. Iglesia Evangélica Pentecostal. Fue creada en 1906. Por William Seymour en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Ellos tenían razón en que la obra era del Espíritu Santo. Y en su fuego. Para que hubiera transformación en las vidas. Por medio de los dones espirituales derramados. Desde la fiesta de la Torá Shavuot. También conocida como el Pentecostés. Testigos de Jehová. Fue creado en 1884. Fundada por Charles Russell. Ellos tenían razón en que Dios tenía un nombre. No era una trinidad. Y que el pueblo no debía estar mezclado con festividades. Ni costumbres paganas. Ejército de salvación. Creado en 1865. Fue creada por William Button en Londres, Reino Unido. Tenían razón en ir a atender a los más desvalidos y vulnerables. Para llevarles el mensaje de salvación y restauración de las vidas. Iglesia de Dios del Séptimo Día. Creada en 1858. Fundada por Gilbert Cranmer en Missouri, Estados Unidos. Tenían razón en que se debía guardar el día de reposo, el séptimo día. Y no el primer día de la semana. Y que no se debían consumir animales impuros. Iglesia Adventista. Comienza en 1844. Fundada por Elena White. Tenían razón en que se debía guardar el día de reposo bíblico. En sábado y no en domingo. Además de prepararse para la inminente venida y retorno del Mesías. A buscar a su pueblo. Iglesia Mormona. Fue creada en 1830. Fundada por John Smith en Nueva York, Estados Unidos. Ellos tenían razón en que la mejor forma de hacer discípulos era yendo directamente a las casas. Enviando misioneros de dos en dos. Iglesia Metodista. En 1729 fue fundada. Por Juan Weisley. En Inglaterra, Reino Unido. Ellos tenían razón en que el método correcto es la atención al necesitado, viudas y huérfanos. Y que es posible caer de la gracia y perder la salvación si pecas. Iglesia Bautista. Fue fundada en 1609. Por John Smith. En Holanda. En Ásterdam. Tenían razón en que la iglesia debía estar preparada en conocimiento. Y la adoración musical debía ser solemne. Eso era lo ideal, para adorar, pero sobre todo que los creyentes debían hacer confesión de fe y bautizarse. Por eso el bautizo en niños, ellos comenzaron a decir que no era válido. Iglesia Presbisteriana. Fue creada en 1560. Fundada por Juan Calcino y John Connock. En Escocia, Gran Bretaña. Tenían razón en creer en la predestinación de un pueblo para ser el real sacerdocio como hijos escogidos por Dios. Iglesia Episcopal Anglicana. Creada en 1534. Fue fundada por Enrique VIII en Canterbury, Reino Unido. Ellos tenían razón en que los líderes de la iglesia pueden casarse y no centralizar todo el poder en un solo hombre. Por eso, su opinión acerca del celibato era bastante marcada en que no debía ser así. Iglesia Luterana. Fue creada en 1517. Fundada por Martín Lutero en Augsburgo, Alemania. Ellos tenían razón en que la salvación se obtiene por gracia. Y no por las indulgencias pagadas a otras denominaciones. Iglesia Ortodoxa. Fue creada en 1054. Por varios de sus fundadores. Ellos tenían razón en que un solo líder religioso no puede gobernar a todo el cristianismo. E imponer creencias falsas como el purgatorio, el cual niega su existencia. Iglesia Católica Apostólica y Romana. Fundada en el 325. Por el emperador Constantino. Ellos tenían razón en que un cuerpo unido, bajo una misma visión, sería indestructible. Y está ahora la base, la base real del pueblo escogido. Los escogidos, que son llamados luz y sal de la tierra. Nación Kadosh, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, una congregación, un solo pueblo llamado Israel físico y espiritual. Los escogidos, el real sacerdocio, la sal de la tierra. Ese pueblo adquirido, sin denominaciones. Este pueblo real, al cual todos dicen pertenecer, fue creado en el año 0 por Yahshua Hamashiach. El fundador de un pueblo en restauración. Si te das cuenta, todas las denominaciones tenían razón en algo. Pero, ¿por qué ocurrió esto? Porque habían hecho de lado el manual, que realmente es la escritura. La ley de Hashem, de Elohim, para todo su pueblo. Al caminar sin ningún tipo de guía ni dirección, cada hombre de estos fundó una denominación a la cual tú perteneces o perteneciste, buscando tener la razón en algo, porque estaban buscando la verdad dentro de la palabra, dentro de la escritura. Por eso es importante e inminente que hoy volvamos a la senda antigua real, que es la palabra. Y darte cuenta que cuando alguien dice de qué denominación eres o de qué iglesias, van a haber divisiones y van a haber separaciones. Pero cuando todos son llamados por un solo pueblo, por un Mesías, a la restauración y a cumplir con lo que dice la palabra, ahí todos levantaremos la mano, porque somos de un pueblo real y un pueblo escogido por el Mesías. Una nación kadosh, una nación apartada, una nación santa, Israel. Ahora dime en los comentarios, ¿a qué denominación perteneciste? Si fue nombrada entre las que hoy dijimos aquí y cuál fue tu experiencia allí y por qué hoy ahora estás buscando la verdad en la senda antigua de vuelta a la Torah de Hashem. Raíces Hebreas no es una denominación más, no tiene ningún otro fundador que no es el Mashiach de Israel, Yeshua. Estamos volviendo a la raíz, volviendo a la Torah, porque Él nos ha llamado sin meternos en ninguna denominación, ni etiquetarnos, ni siguiendo a ningún líder, ni a ningún hombre, sino más que nuestro Mashiach. Soy Andrés Isaac Horta. Será hasta la próxima. No olvides suscribirte, poner el like y por supuesto dejar un comentario. Comparte este video con todos tus seres queridos, con tus amigos de la iglesia y dinos qué les pareció este recorrido, si sabías de dónde venía tu iglesia. Será hasta la próxima. Shalom. No nos podemos ir allá, oh no, anunciaremos el saludo, de su amor y verdad.